La clase de segunda va a... 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 ¿Con quién tengo el gusto de entrevistar? Julia, Martina, Ángela Bueno, ¿qué os ha parecido la charla de flamenco? ¿Quién quiere empezar? Yo Dime Pues me ha parecido muy bien y que flamenco no tiene género ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser para hombres o para mujeres, gitanos o no gitanos Muy bien, maravilloso ¿Qué más quiere decir algo? Esta Que el flamenco me gusta mucho, que yo a veces lo bailo cuando me aburro mi casa Muy bien Que no sé, que me gusta Perfecto ¿Qué cosas habéis aprendido de las charlas? Pues que el flamenco no tiene género Es para mujeres, para hombres, si eres gitano no eres gitano, nunca tiene género ¿Y qué más cosas me ha aprendido? Pues que... La letra, ¿no? Pues que... Sí, la letra porque hay nana flamenca ¿Hay nana flamenca? ¿Para qué sirven las nanas? Para calmar a las nanas ¿Para qué? Para calmar a los niños Exactamente ¿Y para qué...? A ver, pues el flamenco es un arte muy grande ¿Sí? Porque yo, mi familia, escucho mucho flamenco y yo ya estoy acostumbrada ¡Ole! ¡Qué bonito! Y tengo familia en Sevilla también ¡Ah! No me digas, qué bien ¿Alguien más quiere decir algo? Que el flamenco es una música muy bonita ¿Te gusta? Y también es una música que es nuestra, ¿verdad? Es sobre todo de Andalucía Sobre todo, ¿no? Siempre Pero sobre todo es de Andalucía Porque en Sevilla también hay mucho flamenco En Sevilla hay una barba En Málaga, más o menos También En Almería En Almería, sí, en Almería hay mucho Y en Cádiz, Cádiz, Cádiz En Cádiz Cádiz y el carnaval ¿Os acordáis de los tanguillos de Cádiz? ¿Cómo eran? ¿Os acordáis? Somos niños del colegio Chuliana, la vida Y así pues ya estamos hasta con ti Muy bien, pues ¿queréis despediros? Pues sí ¡Adiós! 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 Y gracias al profe Pedro Pues he aprendido a hablar el flamenco Bueno, la saeta Y que está muy chula ¿Y qué ha aprendido de la saeta? Que aún cante Que se canta en... Religión En religión, ¿no? En Semana Santa Santa, ¿verdad? Y luego al final del vídeo ¿Qué más has visto? Al señor Religión Explicando Quiénes son los personajes más importantes Del Antiguo Testamento Como en este caso Moisés y Abraham Y Abraham, perfecto Muy bien ¿Y qué le diría a la gente sobre el flamenco? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta ¿Y qué opinas sobre el flamenco? Que está muy chulo Y que lo que he presentado es muy bonito Muy bien Pues despídete Muchas gracias Adiós A la saeta es que me gusta mucho Porque, sobre todo, cuando lo canta A mí me gusta Pero no sé escuchar tanto flamenco Pero mola Me encanta Es respetable ¿Quién quiere hablar ahora? María María Pues me gusta mucho Y cuando tú lo canta Pues mucho mejor Pero no lo escucho nunca Bueno Es respetable Cuando a uno le gusta Lo que le gusta No, no me enfoques No te enfoques ¿Así? No cumplío No, no, no No, bien, dime A mí me gusta el flamenco Y como tú canta Ah, muchas gracias, Diego Yo no hago Yo no hago Qué honor Yo no Laura ¿Te acuerdas de la saeta? Un poco Que puso en la saeta Don El Vallejo ¿Qué era una saeta? No, no Una canción con ritmo Con ritmo, no Que se canta en... En Semana Santa Muy bien ¿Y para qué? Para animar a ver Para animar a la Virgen Porque está triste Me ve ¡Claro! No me mueran Yo soy así ¡Suscríbete! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!